Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo la verdad que como mi compañero no sé muy bien por qué estoy aquí. En principio voy a comentar mi trayectoria, mi formación, mi trayectoria profesional. He estado tanto en la empresa privada como en la pública y también teniendo mi propia empresa. Así que puedo aportar una visión de las tres partes en las que se divide básicamente la sociedad y el trabajo de hoy en día. Inicialmente comentar que soy ingeniero industrial, hice la ingeniería aquí en Sevilla, la escuela de ingenieros. Inicialmente empecé en una empresa en varias multinacionales, estuve en Cepsa, después en Radio y Tecnología, donde verdaderamente hice mi crecimiento profesional. Aquí empecé como ingeniero de IMASDE, después seguí creciendo como jefe de proyecto, al final como responsable de un departamento de IMASDE aquí en Sevilla. Y bueno, pues pude comprobar el adiciente que es el trabajar primero en lo que te gusta y después el trabajar en la investigación. El investigar no solamente cuando se piensa en investigar es la ingeniería básica, como el compañero que ha estado explicando, que es ingeniería básica. Sino el IMASDE también está en la ingeniería para desarrollar nuevos productos o nuevos desarrollos, pero aplicados a la vida cotidiana. Entonces, yo soy mucho más un ingeniero de productos que un ingeniero básico. Entonces, bueno, estuve también trabajando en la Universidad de Sevilla, en un departamento. No era el perfil que realmente me convencía. Entonces, pues decidí, después de la empresa privada, probar en un departamento de la Universidad. Y finalmente, pues me embarqué en la aventura de montar una empresa. De IMASDE, ¿no? Desde este momento es un poco complicado, pero sí que es verdad que tenía claro que el objetivo importante era ir hacia productos. O sea, hay muchas cosas por hacer. En cada sector hay muchas cosas que desarrollar. Y hay muchísimos mercados que están muy relajados porque la gente que tiene iniciativa, muchas de ellas tienen miedo porque piensan que en otros lados se están desarrollando cosas como las que estás desarrollando tú. Y yo creo que no hay que tener esa mentalidad negativa, ¿no? De, bueno, el mundo es muy grande y en cualquier lado están compitiendo conmigo y yo no le diga nada, ¿no? Yo creo que lo importante es ser muy positivo, rodearte de un equipo que si puede ser, salva mejor que tú. Yo siempre intento que yo sea más torpe de todos. Creo que eso es lo más importante porque al final, cuando te rodeas de torpe, te vuelves cada vez más torpe, ¿no? Entonces es complicado. He hecho un equipo, yo creo que una vez que he comentado un poco de dónde vengo, ¿no? Bueno, Rabel tecnología es una empresa, una multinacional que se dedica a meter electrónica en armas. Entonces, yo estuve trabajando para el proyecto del Ministerio de Defensa durante unos años, dirigiendo varios proyectos y entonces verdaderamente me especialicé en campos magnéticos. Ahí es donde yo desarrollé la medalla de la investigación. Una vez que terminé los proyectos estos militares, pues la empresa en ese departamento lo cerró porque no era financiadamente viable. Y yo tenía claro que ahí había, yo creía que había posibilidades de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Principalmente, al principio digo, vale, quiero juntar una empresa, ¿no? Yo intento transmitir mi experiencia, ¿no? A ver, es decir, solamente con que alguno de nosotros nos pueda dar la ley para no cometer el mundo de los fallos que yo cometí, pues ya me sentiría satisfecho. Yo lo primero que hice fue validar la idea de negocio, ¿vale? Entonces, me fui a todos los congresos y las ferias nacionales que pude. Era Willy Fong. Entonces, pues, estuve moviéndome muchísimo y un poco viendo opiniones de otras personas del sector que verdaderamente estaban metidos, ¿no? Si mi idea era innovadora, era una idea que si se convertía en un producto podía demandarle al mercado. Si era el momento adecuado para entrar en el mercado. O sea, hice un poco, pues, validar la idea. Porque era una idea en un principio que yo tenía, ¿no? Una vez que validé la idea y vi que tenía una cierta aceptación, por eso, he visto que me he visto un poco reflejado porque no tiene mucho que ver el tema, ¿no? Como el compañero, ¿no? Como el compañero, ¿no? Que verdaderamente veía que el mercado lo demandaba, ¿no? Y a partir de ahí, pues, esto, yo creo, mucho más fácil. Entonces, yo veía que el mercado levantaba sistemas de seguridad mucho más fiables, mucho más económicos y, sobre todo, que no tenga las limitaciones que tienen los sistemas de seguridad. Como son, pues, que tú tienes un sistema de seguridad en tu casa, ¿vale? De lo que me preguntaba, vamos a ver, yo quiero protegerme de un intruso. Y cuando estoy en mi casa, tengo que tenerla apagada. No tiene ningún sentido. O sea, es una cosa que yo decía, vamos a ver. Si, si tú puedes tener una cosa para protegerte y cuando estás en casa lo tienes que tener apagado, entonces, ¿qué es que no tiene la protección? Pues bueno, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues con estos proyectos que estuvimos trabajando en esta empresa, pues me dio una idea de que, de como, bueno, yo no vivía la gente más técnico, pero con este producto, lo que campo magnético, pues es que se podía estar dentro de la vivienda, ¿vale? O de cualquier edificio, con el sistema activado, ¿vale? Entonces, eso para el usuario final era, incluso, yo consideraba que es muy importante, ¿vale? Entonces, ahí vi, pues una, pues, no sé, como una idea que podría llegar al usuario final rápidamente, ¿no? Ahora mismo actualmente hay, eh, pues compañías, ¿no? De seguridad que han pensado, ¿no? Es la misma idea que yo, eh, he visto con una compañía, ¿no? Es la misma idea que la policía publicitaria aumentará, pues, ya podría estar con las armas activadas dentro de tu casa, ¿no? Eh, verdaderamente, cuando conoces el mercado, como yo, que ya lleva, pues, cuatro o cinco años que lo han hecho, pues ves que, realmente, es una policía engañosa, o sea, yo digo, quizás, eh, pues, esto, ¿no? Es un tirón, que es decir, oye, que tú tienes el sistema activado, pero mentira, o sea, tú no podías estar a casa con el sistema activado y tú moverte por la vivienda con toda la ropa final. Es imposible, ¿vale? Con los sistemas actuales. Entonces, con campos magnéticos, pues, sí, ¿vale? La diferencia que hay entre un campo magnético y cualquiera de los sistemas actuales, es que un campo magnético, si eres capaz de controlarlo, que es lo que nosotros hemos conseguido, pues, puede, eh, crear una detección solamente en un espacio concreto. Nosotros hemos creado un campo magnético para que solamente detecten el arco de la puerta de la ventana, o incluso los muros, porque la frecuencia en la que trabajamos, pues, atraviesa el mundo, ¿no? Entonces, es un sistema muy sencillo, con una colocación muy sencilla, simplemente una cinta como el estrodo. Hemos intentado acercarnos realmente al público, ¿vale? Entonces, eh, a partir de ahí, le facilitamos a dos mercados, ¿no? Para nosotros, nuestro cliente final, no es el público, porque no podemos llegar con nuestros recursos al público, sino serían los distribuidores, ¿no? Pero estos instaladores, estos grandes instaladores tienen un problema, que es que el 99% de las alarmas que actualmente, en el mundo, se activan, son falsas. El 99%. Entonces, tienes que tener una rama de centrales, de gestión de alarmas, un montón de personal solamente, para gestionar alarmas que son fuerzas, ¿vale? La gente se casa de esas alarmas falsas, al final desactivan el producto, o sea, compra la alarma y la tiene desactivada, ¿no? Entonces, pues, nosotros ofertamos algo totalmente nuevo. Bueno, que es algo revolucionario, que en el sistema de seguridad no existe, a nivel civil, a nivel militar, algo, y a un precio bastante económico, ¿no? Lo que hemos hecho es crear una rama de productos para poder llegar a todos los mercados. Y poder decir que cualquier persona, sea de la condición social y económica que tenga, puede tener en su caso una alarma, ¿vale? Y no tengas que depender, pues, de pagar 40 euros al mes o tal. Hay gente que está dispuesta a pagar 40 euros y nosotros se lo ofertaremos, pero también ofertaremos alarma para gente que no pueda pagar y que solamente, pues, pueda gastarse 100 o 100 y algo de euros en un sistema de alarma que solamente te lo gastas una vez y lo tienes para toda la vida, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, pues, estamos trabajando en sacar diferentes modelos de productos de seguridad, como por ejemplo en vehículos, en el interior de vehículos, también estamos trabajando en sacar productos, ¿no? Y, bueno, pues, ahí estamos profundizándonos en todo el tema de la seguridad, creemos que hay un campo importante. Y nosotros siempre intentamos, cualquiera de los productos, acercarnos al mercado, acercarnos al cliente final, que al final es el que demanda. O sea, nosotros no tenemos tanto miedo de que los distribuidores no nos compren el producto, como de que al cliente final no le gusta. O sea, si al cliente final le gusta el producto, al final lo va a demandar y la demanda te va a venir a mí. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque creo que es muy importante, ¿no? Eh, lo que yo recomendaría, ¿vale?, para la gente que quiera emprender, es que los animo a embarcarse, pero creo que hay varios puntos que son muy importantes antes de tomar la decisión. Emprender es muy bueno, ¿vale? Hay que tener claro que, eh, no es nada fácil. Te vas a encontrar con muchos impedimentos, no solamente fuera de tu familia, sino con tu propia familia. Yo, por ejemplo, mi experiencia personal es que, eh, mi padre, yo llevo con la empresa dos años y mi padre todavía me dice que busqué una empresa para... que soy ingeniero y que tal, y que... y que... y que gane el ingeniero por toda la vida, ¿no? O sea, eh... entonces me lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que es durbo, es bastante complicado, la recompensa la empiezas a ver a muy largo plazo, y creo que eso también es algo difícil. Y yo tengo aquí a... a mi novia y a mi hermana, ¿no? Que... que... bueno, mi hermana es también socia de la empresa, y mi novia, pues, es la que me aguanta trabajar 18 o 20 horas al día, ¿no? Entonces, yo solamente digo que hay que tener una fuerza de voluntad muy grande, hay que tener claro que nada te lo regalan, y que... eh... llegar desde aquí, y sobre todo desde Andalucía, es muy difícil, eh... es la verdad, o sea, eh... es mucho más difícil, o sea, el que nosotros podamos llegar, es mucho más difícil que... que llegar gente de otras zonas, o sea, es decir, y es la verdad, eh... pero se fue, ¿vale? Yo, eh... con el programa exterior, que... bueno, que de segundo a nivel nacional, pues... la verdad que me ha demostrado que se puede llegar, ¿vale? O sea, que al final, si tú tienes una buena idea, si tú tienes voluntad y luchas, al final, hay veces que... que se puede llegar desde cualquier fin, ¿vale? Yo nací en Huelva, aunque bueno, vivo en Sevilla, y... soy de un pueblo, eh... y bueno, eh... que de segundo a nivel nacional, ¿no? Y... soy una persona totalmente robada, que... que para nada tenía enchufe ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahí me... claramente, eh... me situó en decir, bueno, una persona de cualquier sitio puede llegar, ¿no? Puede llegar, yo... mi proyecto, eh... lo... lo presenté en un foro de inversores de IES, porque, bueno, el proyecto me lo facilitó, eh... se interesaron por ello los inversores de IES, los business angels de IES, llevamos cinco años, cinco meses trabajando juntos, para darle forma, porque, bueno, no tenía un prototipo, pero... no es lo mismo un producto a un modelo de negocio, eso me lo han hecho ver muy bien, eh... que realmente hay que tener claro eso, eh... la mayoría de la gente piensa que un producto es lo que triunfa, y no va a triunfar un producto, triunfar un modelo de negocio, y... eso me lo han hecho ver muy bien, me han hecho ver que hay que con... hay que monetizar esa idea, y eso es complicado, es muy complicado, porque nosotros estamos viendo qué precio de salida le damos al producto, ¿no? Llevamos, pues, cinco meses trabajando solamente con las redes, ¿no? Entonces, eh... creo que... que se puede, estos inversores han puesto un capital importante en la empresa, y... la verdad que... que la empresa, pues, está creciendo bastante, ahora... hemos... tenemos una serie de madres en Cádiz, tenemos un local comercial en Madrid, y aquí en Sevilla tenemos la planta de producción, ¿no? Entonces, eh... al final yo empecé desde prácticamente cero euros, eh... comenzamos... No, yo os lo comento para que... para que tengáis claro que emprender no es tener... eh... cien millones de pesos para emprender, o sea... eso no va a ser emprender cualquiera, o sea... emprender realmente, yo creo que es... el que no tiene nada, como lo empecé yo, con poquito, muy, muy poco, ¿vale? Y... yo la gente que trabajaba en mi empresa, trabajaba a cero euros, ¿vale? O sea, y era un ingeniero muy cualificado, y trabajaban a cero euros porque yo lo que hice fue darle participaciones de mi empresa, ¿vale? Entonces, eh... yo creo que se puede conseguir gente muy buena, motivándola y dándole un proyecto verdaderamente ganado, ¿vale? Un proyecto que... que los haga a ellos importantes, y que ellos formen parte de un todo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo creo que... que se pueden conseguir muchas cosas, y... bueno, pues... después te va dividiendo en la empresa y tal, para que no tendrán los inversores, pero bueno, eso es así. Pero así que es verdad que me siento muy satisfecho del paso que vi, creo que ser emprendedor o empresario, que yo lo pongo más o menos mal, porque al final tiene que ser un empresario, pues... es un modelo de vida, ¿vale? Es... hay... no solamente hay que valer, sino... hay que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para llegar a ser... que un proyecto tenga eso, o por lo menos relativamente eso. Porque si no... si estás dispuesto a trabajar ocho horas diarias y tal, eh... yo creo que... ser emprendedor no es el camino. O sea... ese es el consejo que doy. Y bueno, básicamente he intentado... transmitiros mi experiencia personal, y... bueno... ahora en el coloquio, pues... podéis preguntarme lo que quedáis, y estaré encantado de responderlo. Muchísima, además. ¡Gracias, chicos! Gracias.